El trigo entre todas las flores La perfuma da dolor, dolores solito a Lola Porronpom Porronpom A los chicos de mi cara, le voy a poner un candao Por no ver las codas raras, de ese niñato chalao Por no, por no ver las codas raras, de ese, de ese niñato chalao Que te, que te apunta y no dispara Por no, por no, por no, por no,por 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 no El gatito de tu hermano, que no me venga con leyes Es pa' yo y yo soy gitano que llevo sangre de reyes Que es pa' yo y yo soy gitano que llevo sangre de reyes en la palma de la mano Verderá la olla, verderá la vara, debajo del puente Retumba, 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 retumba Verderá la olla, verderá la vara, debajo del puente Verderá la olla, verderá la vara, debajo del puente Verderá la olla, verderá la vara, debajo del puente